Hoy, la lectura del Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 6, versículos del 56 al 69, y nos dice así, El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que me envió es fuente de vida y yo vivo debido a él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan de sus antepasados que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús dijo esto cuando enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores le dijeron, su enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando, así que les dijo, ¿Les molesta esta enseñanza? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver con eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la cual muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús le dijo a los doce, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy trata claramente acerca de la Eucaristía, la Santa Comunión. En la primera frase que leemos de este pasaje, Jesús declara el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Nosotros creemos y confesamos que en el pan y el vino consagrado, en la Eucaristía está la presencia real de Cristo. Al estar la presencia preciosa de Jesús en el pan y en el vino consagrado, cuando tomamos la Santa Comunión. El Evangelista San Juan nos muestra, en este capítulo de su Evangelio, la verdadera interpretación sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esta es efectiva. Así lo quiso. Y el relato del cuarto evangelito nos deja márgenes a otras interpretaciones cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Durante las clases de catecismo, cuando hablamos de la creación, veíamos cómo Dios sopla sobre su creación formada a su imagen y semejanza y sopla sobre Adán, transmitiéndole en su soplo de vida parte de su ADN divino. De manera similar, al recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, de Jesús, en el nuestro Señor Jesús, estamos recibiendo su vida divina y él está siendo parte de nosotros. Ya en unos versículos anteriores del mismo capítulo, Jesús dice a sus seguidores que él es el verdadero pan de vida eterna y anuncia que él dará su vida por nosotros. Jesús quiere que entendamos que él no ha venido como un proveedor de alimentos. Por eso, cuando después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se aleja de Capernaum y cuando sus seguidores lo encuentran, Jesús les pregunta si han venido por las señales milagrosas que él realiza o solamente para que los alimente de nuevo. La comunión con Dios refleja su esperanza para que construyamos un mundo donde prevalezca la justicia, la equidad, el amor y donde a nadie le falte nada. Donde se comparta con los que más lo necesitan. Ese mundo que cumple con el plan divino, donde cuidemos y protejamos su creación preciosa. Al recibir la comunión frecuentemente, si recibimos la comunión frecuentemente, nuestras vidas se transforman si las recibimos con fe. A algunos de los seguidores de Jesús, su mensaje les pareció demasiado complejo, difícil de entender y algunos se marcharon. Este pasaje que estamos leyendo nos hace pensar en aquellas personas que por pereza, por el que dirán, por el descreimiento, por el desconocimiento de lo que es la iglesia, de no entender que Jesús está en el pan, en el vino, en medio de la comunidad que se reúne, que ora, que canta, que participa, que aprende sobre la misa, sobre la misión de Dios, que Él tiene para nosotros, la acción social y participativa en nuestras iglesias se alejan. Leía una reflexión que se titula Cerca de aquellos que se dicen para qué sirve la misa. Y el que lo escribe se pone en el lugar de esas personas y dice Yo voy a la misa cuando me apetece y rezo mejor en soledad. Pero la Eucaristía no es una oración privada O una bonita experiencia espiritual No es una simple conmemoración de lo que hizo Jesús en la última cena Nosotros decimos para entender bien que la Eucaristía es el memorial O sea, un gesto Que actualiza y hace presente el evento de la muerte y resurrección de Jesús El pan es realmente su cuerpo dado por nosotros y el vino es realmente su sangre derramada por nosotros La Eucaristía es Jesús mismo que se da por entero a nosotros Alimentarnos de Él y vivir en Él mediante la comunión eucarística Si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida La transforma en un don de Dios y a los hermanos Esto fue leído en el Angelus el 16 de agosto de 2015 por el Papa Francisco Cuando algunos de los seguidores se marcharon Y no lo siguieron más Tal como les decía antes Fue cuando Jesús les dijo a los doce ¿Ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida Confiamos en ti y sabemos que eres el santo de Dios Tal vez nosotros, como aquellas personas No lleguemos a entender de momento La totalidad del mensaje de Jesús Los misterios Pero poco a poco, estudiando Participando con nuestros pastores y compañeros Preguntando Iremos acercándonos a un mayor conocimiento A pesar de las dificultades Nosotros también confiamos Como lo hicieron los discípulos en Jesús Y ponemos nuestras vidas en sus manos Sabiendo que Él estará siempre con nosotros Cuidándonos, guiándonos y protegiéndonos de todo mal Que tengan una buena semana Y que Dios los bendiga Amén Amén